este es un 2004 mercury sable 3.0 y el día de hoy le estoy cambiando el compresor del aire acondicionado yo ya lo saqué nada más les voy a decir cómo lo pueden hacer porque si está bien trabajoso para sacarlo incluso pues no no tiene forma de grabar porque no hay espacio entonces al meter las manos se borraba todo de este lado para ver si lo puede sacar por la parte de abajo y por aquí no se puede porque no cabe el compresor no entra en este espacio el compresor va a ir donde está ese bracket entonces lo saca uno para allá pero pega y no sale para acá entonces lo que van a hacer ustedes lo que yo hice aquí desconecte esta línea de aire acondicionado van a ocupar una herramienta como ésta lo está lo que van a hacer que la abre y la meten ahí a la hora que la metieron ustedes nomás la vendan para enfrente y como éste va y ya nomás la agarran hacen presión hacen presión para atrás y éste ya la pueden sacar de este lado vamos a quitar los ventiladores de los dos lados solamente va agarrado con un tornillo 10 en la parte de arriba lo va atornillado aquí en este hoyito y el de aquel lado también lleva un tornillo en la parte de abajo van a tener que quitar esta manguera del agua porque queda en dirección de un tornillo y no se puede quitar el tornillo hasta que no se quita esta manguera entonces ya tenemos espacio para sacarlo ahora el el compresor va agarrado con cuatro tornillos largos vienen siendo estos de aquí y estos de acá arriba y su ploga es todo lo que lleva entonces una vez que quitamos los tornillos y la ploga y lo desconectamos de la parte de atrás entonces lo que tienen que hacer es llevarse el compresor todo hasta allá se lo van a venir trayendo con mucho cuidado de no golpear el radiador para que no se les vaya a reventar y lo van a pasar por aquí abajo y lo van a sacar por aquí por este espacio esta caja de posible viene aquí sólo que yo hice que quite la batería para poder hacer espacio y aventarla para acá y así ya me da espacio aquí para sacarlo antes de poner el compresor también a revisen que sea el mismo chequen el dentado y la conexión que esté igual a la posición de los hoyos y también la ploga donde van a conectar las mangueras cuando vayan a meter el compresor nuevo no le vayan a quitar todavía este tapón porque el compresor viene cargado con aceite y si ustedes le quitan esta parte de aquí entonces cuando lo estoy manoviendo para meterlo pues se les va a tirar el aceite ya una vez que lo hayan acomodado allá abajo entonces ya se lo pueden quitar otra cosa bien importante este tornillo de aquí van a tener que ponerlo junto con el compresor porque no hay espacio para ponerlo entonces cuando ya lo metan para allá abajo antes de llegar metan el tornillo este entonces ya lo van a alinear y le van a atornillar allá abajo porque si lo meten nada más este así y empiezan a ponerlo este no van a poder ponerlo bueno vamos a meterlo cuando metan el compresor traten de meterlo en la posición que va a entrar allá hay unas guías que lleva aquí estas guías van a quedar para al lado de dentro del motor y así ya se lo van llevando parejito para poder meterlo ya que llegamos aquí el compresor toda esta línea la van a hacer un poquito a un lado para poder meterla vamos a meter el tornillo este ahí entonces lo vamos a volver a bajar y ahí ya tenemos el compresor más o menos en la posición ahorita ya nada más lo voy a alinear y empezar a conectar sus mangueras no creo que vaya a poder estar grabando y enseñándoles porque si meto aquí las manos pues ya se va a tapar lo dejen lo acomodo y luego les muestro y ahí ya está el compresor apretado bueno ya que apretamos el compresor enseguida vamos a quitarle su tapón que viene siendo este para poder ponerle a las mangueras normalmente cuando se quita esta tapadera el compresor ahí viene con ligas nuevas asegúrense que las traiga aquí adentro en dado caso que no las tenga entonces es recomendable que se las pongan para que así no vaya a tirar el frión estas son las ligas que les digo estas son las viejitas muchas veces los compresores ya vienen con ellas aquí puestas nada más se quite la tapita que va aquí ahí las tiene y en dado caso que no las tenga entonces busquenlas ahí en la caja porque van a venir allí sueltas ya que pusieron las mangueras aprietenlas bien nada más no se le huele mucho el tornillo porque la parte de acá atrás es de aluminio y si le dan demasiada presión pueden barrer la rosca y van a echar a perder el compresor bueno ya que pusimos ahí las mangueras enseguida vamos a poner la línea de agua que quitamos de acá abajo y también vamos a conectar ahí a la pluga de la corriente del compresor ya que conectaron todo lo que habíamos quitado de la parte de abajo entonces aquí le vamos a meter los ventiladores igual el ventilador de este lado va a entrar por aquí lo vamos a meter así nada más va agarrado con un tornillo 8 llevo una guía en la parte de abajo y una guía en la parte de atrás una vez que lo metieron este ya ahí se detiene bueno ya que metimos los ventiladores entonces ya los podemos conectar y ahí ya tenemos terminada la parte de aquí enseguida vamos a ir a conectar la manguera de arriba y poner las otras líneas que quitamos ahí cuando pongan esta línea aquí pueden inventarle poquito lubricante para que las ligas resbalen en el tubo y asegúrense que la liguita que vaya adentro la liguita que se mira ahí ese resorte quede de este lado del tubo porque si ustedes meten esta parte y no se fijan bien a la hora de ponerle el frío esta parte se va a zafar para atrás lo que pueden hacer yo con unas pinzas aquí entre el chasis y la manguera la detengo para hacer presión para la parte de enfrente y esta ya nada más la hacemos talanca aquí y ahí quedó listo y le vamos a poner su seguro este entra aquí cuando lo presionan para abajo yo aquí también había quitado esta reserva de la bomba del power para poder hacer esta manguera para allá para que me diera espacio para meter aquí las manos ahora vamos a regresarla y aquí ya terminamos ya pusimos la batería regresamos los pusibles a su lugar conectamos las líneas pusimos la banda también nada más asegúrense de antes de prender el carro que la banda esté bien metida en sus guías para que no se les vaya a zafar ya lo único que quiero hacer es llevar el carro a cargar de aire acondicionado en este video no pude grabar mucho porque no hay espacio y al estar trabajando allá abajo y todo pues la cámara no se puede poner y no se puede mirar lo que se está haciendo pero igual trataré de explicarles un poco como le pueden hacer ustedes para sacar el compresor del aire acondicionado lo que tienen que hacer es quitar toda esta parte de aquí quitar ventiladores zafar la banda algunas mangueras de aquí la manguera del aire acondicionado porque el compresor se lo van a llevar y va a salir por la parte de allá este es un 2004 Mercury Sable con el motor 3.0 y lo que se le cambió fue el compresor del aire acondicionado no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!